Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte a saber que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no lo des de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo sé que tú no la invitas pero puedo ver Muérete de ganas quieres verme hacer aquella paradinha A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Y yo dejes tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Tienes miedo Tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo actitud, sí Yo soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo Con una paradinha, a paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Y yo dejes tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, 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 a, a, a A paradinha, a, 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 a Y yo dejes tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Tienes miedo Tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo actitud, sí Yo soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a A paradinha, a, 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 a Y yo dejes tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a Y yo dejes tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a No soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a